... Distinta actividad y organizaciones Que se han dado cita hoy día en el Copito de Nieves Jardín Infantil perteneciente a Junji Acá en Puerto Natales Donde se ha desarrollado y desplegado una serie de actividades Que tienen que ver con muralismo, con teatro, con danza Con música En fin, una serie de actividades Reciclaje también hay Que han permitido que la comunidad y estas mismas organizaciones Compartan, interactúen Y desplieguen, digamos, su talento Y contenidos culturales Que a nosotros nos interesa también visibilizar Me parece muy interesante también La oportunidad que se nos da De hacer arte A través de, por ejemplo, las tapas de botellas Sabiendo del impacto que tiene en el planeta Todo lo que nosotros estamos en estos momentos Aportando en basura En desecho Ahora estamos haciendo un mural En el Jardín Copito de Nieves Un mural con tapitas Con la gente que va llegando Y con las organizaciones De las iniciativas culturales Que están participando aquí Bueno, hoy vamos a cantar unos temas De lo que hacemos nosotros Nuestro trabajo Y además, bueno, más para mostrárselo A lo que es a la gente que vino De Punta Arena Y al público Que ojalá venga a ver Bueno, nosotros nos incorporamos al encuentro Por una invitación que nos hicieron A la tía Elvira Que es la que dirige la Escuela Batucá Y a algunos nos interesó Y quisimos venir a esto Bueno, lo que nosotros estamos haciendo Son funciones de teatro Y en este caso hicimos un pequeño cuentacuento Con una combinación de trabajo de títeres también Y que me pareció Salió bastante bonito, simpático Los niños participaron Los adultos que estuvieron ahí participaron Y lo más importante es que lo pasamos bien Muy contenta, muy feliz Y esta es una actividad maravillosa Porque ha involucrado niños, jóvenes, adultos Y de todas las actividades distintas de cultura Así que ha sido una gama muy hermosa Que se ha vivido aquí en este fin de semana En Natales Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!